La palabra al señor Martín Benito. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Por qué la Junta de Castilla y León ha tomado una serie de decisiones en relación con los cambios de horarios en los autobuses, en las líneas de transporte de viajeros, en las provincias de Zamora y de Salamanca, y no ha consultado con los ayuntamientos afectados? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Apaga el micro, señor Martín Benito. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Martín Benito, en todas las peticiones de modificación de horarios de las concesiones, se comunica y se oye a los ayuntamientos interesados, y con sus comunicaciones, con sus alegaciones, se adoptan las decisiones más adecuadas, confluyendo los intereses y buscando el interés general. Esos son los principios de actuación que ahora me contará en qué aspectos concretos cree que nos han seguido. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito. Gracias, señor presidente. Como le decía, señor consejero, en los últimos meses, la línea de transporte entre Villalpando y Zamora, y entre Fuentesauco y Salamanca, ha cambiado la frecuencia de los horarios. La línea que hacía el transporte de Villalpando a Zamora llegaba a esta ciudad antes de las nueve de la mañana. Desde finales de septiembre está llegando hora y media más tarde, a partir de las diez y media, con el consiguiente malestar de usuarios, también de los ayuntamientos, porque los usuarios que querían hacer gestiones en Zamora disponen ahora de menos tiempo, y encima con los protocolos COVID, pues la espera todavía es mucho mayor. Y todo ello, ya le digo, genera incertidumbre y genera malestar. En la línea de Fuentesauco a Salamanca, que afecta a varios pueblos de la Guareña Zamorana y de la Armuña Salmantina, ocurre también que se han modificado los horarios. La empresa le solicitó a ustedes en febrero el cambio de horarios. El ayuntamiento hizo alegaciones de Fuentesauco. Me consta y me dicen desde el ayuntamiento que la Junta no ha respondido a estas alegaciones. Usted también, en una respuesta que me da por escrito, lo reconoce. Y después la Junta ha autorizado en agosto una modificación del horario. Pero, además, la Junta no sé si conoce, o es una decisión unilateral de la empresa, espero que ahora usted me lo diga, que la empresa ha sustituido el autobús por un minibús, un microbús hoy mismo, ayer también. Y esto se queja en los usuarios de que no cumplen los protocolos de las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias, está ahí la consejera de Sanidad, ha decretado en relación con la pandemia del COVID-19. Yo no sé si tiene usted conocimiento de todo esto, señor consejero, pero yo creo que su consejería está tomando unas decisiones en relación con el COVID-19 un tanto extrañas. Y permítame que le diga un tanto chapucera, se lo digo sin acritud, como tomar esa decisión también, ya se ha hablado aquí esta tarde, de colocar los barracones, que parece que nos ha contratado fomento a las puertas de los centros de salud. Y eso sí, la Junta de Pesadilla y Barracón, quiero decir, la Junta de Castilla y León, lo llama eufemísticamente módulos de climatización. Pero mire, volviendo al tema del transporte, ya para finalizar, dicen ustedes que como se modificó el horario en el periodo estival, estamos esperando a ver cómo evoluciona el cambio. Si los 15 minutos de adelanto son traumáticos, estudiaremos volver al horario. O sea, que utilizan ustedes a los usuarios como conejillos de India. Yo no sabía yo que una administración utilizaba y practica la política de ensayo, prueba y error. Le doy un consejo y termino, señor consejero. Escuchen a los ayuntamientos, respondan a los ayuntamientos. Las decisiones colegiadas y consensuadas son mucho más llevaderas y no experimentan tanto rechazo. Espero que lo hagan. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver las dos cosas. Empezamos, si quiere, con la línea Fuentes Aúco-Salamanca. Esta línea tiene dos peticiones o dos planteamientos por parte de la operadora de la confesionaria. Una se produce en febrero de 2020, que era adelantar media hora del viaje, es decir, la partida en vez de las siete y media a las siete. Y la partida de vuelta en vez de las una y media de la tarde a las una. Oímos a los ayuntamientos, entre ellos Fuentes Aúco, se oponen y no es que les contestemos, es que denegamos la modificación. Porque si no se contesta, la modificación es efectiva. Si la Junta entiende que debe delimitar, suspender o modificar el planteamiento, es cuando a la empresa le hace ese requerimiento. Se le denegó la modificación. Por tanto, esa petición de Fuentes Aúco fue plenamente atendida. La contestación es que se denegó la petición. Hizo otra nueva petición en julio de reducir solo 15 minutos el adelanto del horario. Nosotros lo que hicimos ahí es considerar las alegaciones que había al respecto por los ayuntamientos. Solo el de Fuentes Aúco se oponía también a esos 15 minutos de adelanto. Y había dado cuenta que había peticiones en el servicio territorial de usuarios o usuarias que querían ese horario por razones de instituto, de universidad, de la asistencia al hospital de Salamanca. De hecho, se hizo una parada en el hospital de Salamanca que no había antes. Se mantuvo y no se denegó ni se hizo ninguna limitación. Cierto es que entró en vigor, por lo tanto, por la falta de la decisión de la consejería, por entender que confluían intereses generales, que había que hacer efectivos. Y es cierto que ha sido en plena época estival. Vino el reclucimiento de la pandemia. No hemos evaluado el funcionamiento de este nuevo horario. Lo vamos a evaluar y con la evaluación que hagamos y los resultados que obtengamos, tomaremos las decisiones definitivas que correspondan. Por lo tanto, esto en cuanto a la de Fuentes Aucu a Salamanca. Respecto a Benavente, Villalpando, Zamora, es una situación… Sí, ahora le hablo del vehículo. Es una situación muy distinta. Ahí lo que hemos sabido a través de una protesta del alcalde de Cañizo es que efectivamente se ha hecho una modificación sin seguir los trámites establecidos. Y efectivamente, se ha retrasado de las dos y cuatro a las nueve y media la partida y media hora en el sentido contrario. Por lo tanto, el servicio territorial se entera por la comunicación del alcalde de Cañizo y lo que vamos a hacer, lo que está haciéndose ya es un expediente abierto en la delegación para que el horario vuelva a ser el mismo de antes porque tiene que seguir los trámites establecidos y no ha seguido los trámites establecidos. En cuanto al cambio de vehículo, el vehículo es un vehículo de 21 plazas, la ocupación media es de 5,8 viajeros, la máxima que ha tenido son 13 viajeros, el vehículo tiene 21, la ocupación prevista por las normas es hasta el 100% con mascarilla y cumpliendo los protocolos de entrada y salida y por lo tanto se cumplen íntegramente los protocolos. Por lo tanto, yo creo que valore el esfuerzo que ha hecho la Junta de Castilla y León hablando de estas reflexiones donde hemos recuperado el 100% de todas las frecuencias y claro, preocupe usted del gobierno de España que ha reducido un 60% las frecuencias del transporte en Salamanca, en Ávila, en Burgos, en Segovia, en León, en Palencia y en Suzamora el tren Mañanero de las 7 y media el Albia a Madrid también lo ha suprimido y en El Bierzo muchos trenes. Eso es lo que tiene que preocuparle. Los 15 minutos es legítimo que los defienda pero no ha gastado ni un segundo en estas otras restricciones que realmente se hacen para no pagar el déficit de explotación que nosotros sí pagamos para el 100% de las explotaciones de nuestras líneas. Muchas gracias. Gracias.